... ... ... ... ... ... ... ... ... Si se quiere elegir al alcalde de la alcaldesa de la votación nominal o secreta requerirá la solicitud de alguno de los presentes en ese sentido y su propuesta sea aprobada por el pleno y por mayoría simple en votación ordinaria en el primer caso y por mayoría absoluta en el segundo. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? Ha sido aprobada por mayoría realizar la votación para la elección del alcalde de esta mesa mediante el sistema de votos secretos. ¿Votos en contra? Gracias. 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 Doña María Génez Martín Martín. Don José Gabriel, Marteo Álvarez. Don Juan Carlos, Marteo Álvarez, Marteo Álvarez. Don Miguel, Marteo Álvarez, Marteo Álvarez, Marteo Álvarez. Don Miguel, Marteo Álvarez. Don Miguel, Marteo Álvarez. Don Juan Álvarez. Don Juan Álvarez. Don Miguel, Marteo 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 Álvarez.